¿Cómo se han sentido últimamente? ¿Cómo ha estado su nivel de pensamientos estresantes? ¿O te has dado cuenta que en esta pandemia, en vez de tirarte al drama, como a lo mejor la mayoría de la gente, encontraste que tienes recursos que has construido? Justo de esto vamos a platicar en esta vereda de Caminos con Luz, con mi gran amigo, maestro, coach de alegría, de vida, de plenitud. ¿Cómo llegar ahí? Pues siempre de la mano de un coach es mejor. Así que te doy la bienvenida, JJ González. Te doy la bienvenida. ¿Qué gusto que estás conmigo, Jay, platicando de este tema? Porque creo que la pandemia ha sido un factor de mucho estrés, pero también creo que mucha gente se ha sorprendido de lo bien que la ha tomado. Y eso depende de cómo has construido tu paz mental. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Fíjate que cuando les trato de explicar que esa paz mental, que esa tranquilidad mental se construye, no es una metáfora, no es figurado, es literal. Así como construyes músculos, o si tú ves a alguien flaquito y lo empujas y lo avientas hasta allá porque no tiene fortaleza emocional y mental, alguien que no trabaja su mente y sus emociones, le dices cualquier cosa y ya lloró, ya se victimizó, ya se enojó. Entonces, esa fortaleza mental, esa paz mental es algo que se construye porque la mente, en esencia, es de naturaleza protectora. Y si algo te está protegiendo, está estresadita, está preocupada, está alerta, ¿no? Entonces, por lo general, en el día a día andamos preocupados, estresados o no podemos descansar. Pero dime una cosa antes de continuar con cómo construir nuestra paz mental. decimos que si no se nace con esa paz mental, de pronto al observar a un niño, bueno, a un bebé ni se diga, ¿no? Pero un poquito más adelante, los niños pareciera que en serio tienen una paz mental bastante construida de manera sana. Y entonces la pregunta es, ¿naces, te haces o se distorsiona de pronto la mente más bien? Hay un periodo en la infancia o cuando naces que todavía estás cableando tu sistema. O sea, no tienes los inputs para definir tu identidad o tu sistema de ego que hace tu individualidad, por así decirlo. Y en ese momento, pues, no tienes juicios de valor, no hay filtros, simplemente estás en el presente sin tanto ruido mental. Conforme vamos creando esto, dependiendo cómo nos fue en la feria, es cómo se nos van cableando la religión, la sociedad, los amigos, la escuela, los papás. Y de ahí construimos nuestra identidad para operar en el mundo. Y cuando esta identidad, cuando ya pasa la etapa formativa de esta identidad, es cuando vienen las broncas que ahora hay que desaprender todo lo mal cableado para desacelerar la mente, para volver a estar en la presencia que teníamos de chiquito, pero antes no teníamos capacidad cognitiva. Ahora es, ya podemos pensar y tomar decisiones como adultos, pero quiero la paz mental que tenía de niño. ¡Qué fuerte! O sea, si ya lo teníamos, no lo hicimos consciente, lo perdemos y queremos volver ahí. Esa es la meta. Y eso se construye. Y ¿cómo sugieres que se construya una paz mental? ¿Cualquiera lo puede hacer? No importa qué tan estresante sea tu chamba, si estás trabajando en la NASA o si eres profesor de natación. Fíjate que esa pregunta para mí es como, ¿cualquiera puede construir músculos? Pues sí, o sea, todos tenemos la capacidad de construirlos. Oye, pero es que esta persona nació con más, tiene un esqueleto mucho más favorecido para... O la genética de cada quien a lo mejor puede ser diferente. Sí, pero todos tenemos la capacidad de desarrollar músculos, a menos que tengamos alguna atrofia física, ¿no? Que son contados los casos. Pero igual la mente. O sea, todos tenemos la capacidad instalada para generar nuevas redes neuronales, para sostener esos estados de paz. O sea, imagínate a la mente, le digo la changa loca, o sea, literal. Tú sácala aquí ahorita y échala aquí y te va a destrozar el cuarto por su naturaleza. La naturaleza de la mente es estar preocupadita en el futuro o en el pasado. La antinaturaleza es estar aquí presente, viéndote, platicando, disfrutando este momento, viendo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, estoy aquí platicando y luego empiezo a pensar, híjole, pero ¿cómo me voy a ver a la cámara? Y si no, y si... Entonces, ya me fui a la historia y empiezo a tener una experiencia emocional negativa. Me empiezo a estresar. Entonces, la maestría de la experiencia humana no es no sentir, no es volverte frío, es irte al drama y regresarte de una manera más compasiva, más eficientemente. Si yo de repente me preocupaba por algo y estaba tres días con la gastritis, preocupándome porque no podía pagar la renta o me peleé con mi pareja, pues ahora me tardo 30 minutos en regresar a ese estado de balance. Y para eso necesito apagar ciertas cositas que funcionan acá atrás en el cerebro y prender otras cosas en donde está tu capacidad de permanecer en paz. Pero, o sea... ¿Cómo? ¿Niteral es apagarlas? Sí, hazte cuenta. El cerebro se mide por la actividad neuronal. Te puedes poner un electroencefalograma y ver qué áreas de tu cerebro se prenden, ¿no? Y con qué intensidad. Y hay áreas que corresponden a lo más evolucionado del ser humano, que son los lóbulos frontales. Y hay unas reptilianas que están acá atrás, que son como el cerebro primario que se formó cuando era responder en vez de reaccionar y los instintos y la supervivencia. Entonces, no que la apaguemos porque necesitamos ver que viene un camión y te va a aplastar y tener este instinto, ¿no? Pero que disminuye esa actividad y aumente la actividad en donde suceden las cosas de la empatía, del amor, de la compasión. Entonces, literal, hazte cuenta. Si ahorita te digo, mi teléfono celular es 55, 24, 30, 76, 32. ¿Te lo aprendiste? ¿Cuánto, 36, 66, 66? Sí, no, muy mal. Para aprenderte lo que tienes que hacer. Repetirlo. Lo repites una y otra y otra y otra vez. A mí me gusta escribirlo, verlo y repetirlo. ¿Qué es lo que haces? Haces una nueva red neuronal donde se juntan unas neuronas para que se almacene mi número. Entonces, ya puedes accesarlo. O sea, ya hubo un cambio fisiológico donde se tatuó mi teléfono en tu cerebro. Las emociones son igual. Si yo practico que mi mente se va a la historia y la regreso al presente y se va y la regreso al presente, genero nuevas redes neuronales que me permiten accesar un estado de paz más rápido, como si me hubiera memorizado un teléfono. Pero si nunca me lo repito, nunca me lo voy a memorizar. Y lo mismo me dijo, Juan, ¿pero cuánto tengo que meditar o hacer mindfulness para estar un poco más en paz? Les digo, bueno, pues ¿cuánto tiempo tienes que ir al gimnasio para tener cuadritos? Híjole, pues como ocho meses, un año así. Una hora al día. Igualito. O sea, es algo que te tienes que construir. O sea, poder estar en un estado de paz, que se sienta rico estar contigo, es como tener un súper cuerpo. Oye, Jay, a ver, pero una pregunta. Cuando estás yendo al gimnasio y cambia tu alimentación y entonces estás siendo súper disciplinado, tú te ves al espejo y ves el cambio. Aquí, ¿cómo lo puedes ver? O sea, ¿cómo lo vas midiendo y qué tan rápido? Porque lo que yo creo con la meditación es como que no es tan inmediato, como que no te ves mejor luego, luego, porque sí te ves mejor. La gente que medita y son meditadores acá punk. Pero Luz, es como si, oye, es que no, ya voy al gimnasio, Juan, y no tengo cuadritos. ¿Cuánto llevas? No, pues dos semanas, ¿no, compadre? O sea, necesitas un entrenamiento riguroso de mínimo seis meses, pero desde el primer día ya te sentiste mejor. Porque te oxigenaste, o sea, ya sudaste, te desintoxicaste, o sea, ya hay cambios benéficos. A lo mejor no son los cuadritos todavía, pero ya desde el día uno hay una mejora en tu salud, por así decirlo. ¿Y aquí cómo podemos medir esa mejora? De repente te vas a dar cuenta que, oye, fíjate, por eso me encabronaba y yo no me enojé. O te dijeron algo que te molestaba y no reaccionaste. O sea, estás más tranquilo y te vas dando cuenta. Y dices, oye, fíjate, qué raro, a ver, otra vez, dímelo. Y luego entra la siguiente etapa de, ¿estaré bien? ¿Estaré bien que no reaccioné? Sí. Y luego ya llega la tercera, que ya es... Sí, mi esposa me dice, es que va a llegar un punto en que te va a valer más de todo si sigues meditando. Le digo... ¿Sí? Sí, correcto. No, le digo, no, yo creo que la clave aquí, Luz, y es muy importante que lo digas, porque es, si me importa, no me afecta. Claro que me importa. O sea, claro que me importa ver que alguien destruye valor. Claro que me importa proveer a mi familia. Pero no estoy trepado de tanates todo el día, teniendo una montaña rusa de emociones. Y esa estabilidad, que no tengas picos tan altos, te la da un ejercicio mental, como la meditación, como el mindfulness. O sea, el punto final es que si tú quieres sostener un estado de paz o felicidad sin trabajarlo, es como querer tener un supercuerpo sin ir al gimnasio. No se puede. Oye, ahorita que mencionaste meditación y mindfulness, ¿es sinónimo o son dos prácticas diferentes? Mira, para mí las dos tienen la misma base. ¿Y cuál es la base? Entonces, el mindfulness es como estar en el momento presente sin juzgar y sin ponerle historias y etiquetas al suceder. Y por otro lado, la meditación es, para mí, desacelerar tu mente lo suficiente para experimentar tu esencia. En los dos experimentas tu esencia, porque en los dos estás calmando tu mente. Y entonces, entre más practicas meditación, más fácil va a ser para ti ejercer el mindfulness en un cotidiano. O sea, porque pareciera que es como de una carrera más larga el mindfulness y la meditación es te sientas, medito, hago mi práctica y otra vez regreso a la vida. Eso me gustó. Fíjate, sí puede ser como que la conciencia plena o la atención plena puede ser consecuencia de unos ejercicios de meditación. O sea, le llaman prácticas distintas, pero para mí la base es lo mismo. ¿Qué tanto puede estar en el presente sin colorear tu experiencia emocional con la rosa de Guadalupe? Cuando dices, ok, vamos a trabajar el poder de nuestra mente para sentir la plenitud que merecemos vivir, ¿cuál crees que es la primera resistencia? O sea, si todo mundo quiere lo mismo y esa es una promesa, ¿por qué entonces no todos lo estamos haciendo? ¿Cuál crees tú que sea la primera resistencia como para querer intentar un mundo lleno de posibilidades nuevo donde te estamos diciendo ahorita en esta conversación que entonces vas a crear nuevas conexiones neuronales y todo esto te puede pasar? ¿Por qué si escuchamos esta información entonces no decimos ahí estoy? Porque requiere trabajo. O sea, es como los... O sea, un gran porcentaje de mexicanos tiene sobrepeso. Ajá. Y saben que yendo al gimnasio y comiendo bien se les quita y pueden tener salud y pueden tener un buen cuerpo, un cuerpo funcional para la vida. No lo hacen. Por lo mismo, requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere disciplina y requiere intercambiar. Oye, ver series con papitas y doritos así con salsa Valentín está delicioso. Y irte a construir un cuerpo saludable requiere, o sea, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a tu ejercicio? O sea, yo veo tu rutina y nada más de verlas me canso. Ahí sí. Te lo juro, no manches. Dime una cosa, ¿qué tan ligado está esa tranquilidad de la que estamos hablando a nivel mental con cómo vamos a alimentar nuestro cuerpo al mismo tiempo? O sea, ¿qué hábitos son los que sugieres que se cambien para poder ser, o sea, sentir la experiencia real? Fíjate, hay estudios en Estados Unidos, en las cárceles, en donde nada más con limitar el consumo de azúcar de los reos, bajan los índices de violencia, de agresión física como un 40 o un 50%. Muchísimo. Bajando el consumo de azúcar. O sea, hay gente que viene conmigo que tiene sobrepeso y me dice, oye Juan Jerónimo, ¿puedes enseñar a meditar? Digo, oye, ¿estarías dispuesto a cambiar tu alimentación? Y me dicen, no, qué huevo, eso no. Digo, entonces no te va a servir. O sea, porque no tenemos la relación que si yo estoy comiendo refrescos y panecillos todo el día y tengo un trepón de azúcar, que es un trepón de insulina, la insulina es una hormona, que si tengo un pico de una se me desorquestan las demás y eso hace que mi cerebro se acelere y mis emociones se van al carajo. Pero no entendimos que fue por mi mala alimentación. Entonces, empiezas a balancear tu alimentación y empiezas a mover tu cuerpo con tantito ejercicio, inmediatamente es mucho más fácil agarrar las riendas de tu mente. O sea, tu mente, tus emociones y tu cuerpo están tan relacionados que no los puedes separar. No te va a servir de nada sentarte a meditar. Trabajar uno y otro no. Porque siempre vas a andar cojo de una... O sea, y es como, trabajo mucho en mi meditación, pero traigo gastritis todo el día. Pues vas a estar enojado todo el día. Exacto. ¿Cómo vas a estar en paz si ahí tienes migraña? O si traes gases. O sea, necesitamos aprender a balancear las tres facetas que nos hacen humanos. Y ponemos muchísimo el pretexto de no hay tiempo. ¿No? El tiempo, la cantidad de cosas que tenemos que hacer durante el día. ¿Cómo ingresas una práctica como esta dentro de tu vida acelerada en una ciudad como la que vivimos, que es México? Pues tenemos de dos sopas. O nos esperemos a que la vida nos dé un madrazo y luego, ay, ahora sí. De repente, trabajaba con una persona que traía sobrepeso y la veo seis meses después. Super fit, ¿no? Oye, te ves muy bien. Y dice, sí, pues ya me empecé a cuidar. Pues es que me dio diabetes. Y es que me infarté. Y es que me dio hígado graso. O sea, desgraciada. Yo creo que esto responde un poco a la pregunta que hiciste, Luz. Porque la gente, ¿cuándo vas al dentista? Cuando se te está reventando la muela de dolor. Entonces, no que, ay, voy a ir cada seis meses a que me revisen. No, o sea, ¿cuándo vas al doctor? Cuando estás muriendo de algo. Entonces, tenemos de dos sopas. O esperarnos a que la vida nos dé un trancazo y por lo general irreversible para hacer un cambio. O nos inspiramos suficiente como para decir, voy a intentar esto. Oye, pero la gente dice, voy a, sí, ya vi el programa de Luz y voy a, mañana voy a correr dos horas al día. Pues no, no lo vas a hacer jamás. Pero, ¿qué tal si dices, voy a hacer cinco minutos de ejercicio? Dos minutos de ejercicio. Un minuto de meditación. Algo que realmente sea real para ti, ¿no? Y empieza con eso. Y lo empiezas a construir y luego te empiezas a jalar. Empiezas a comer mejor y luego empiezas a meditar. O empiezas a meditar y luego empiezas a comer mejor. O sea, como que abres una puerta hacia la plenitud. Exacto. Te empiezas a sentir bien en un área. Exacto. Y lógicamente vas a querer sentirte mejor en la que sigue. Y la gente es, y aparte la gente, o sea, depende con quién te rodees, pero dejas de comer lácteos. Y, ay, qué sangrón, ¿cómo vas a dejar de comer lácteos? Yo tengo una quesadillita y, o sea. Déjate tú lácteos. Ya no voy a tomar por una temporada. Ahí sí ya se te van encima. No, eso no está bien. O sea, yo creo que... Déjate tú lácteos y no está bien. Buena onda. No, yo cuando en los cursos digo, no es acerca de no tomar mezcal, no es acerca de no comerte el pastel. Es acerca de cómo y cuándo. Y tu balance. Hasta en eso. Claro. Yo ya sé que si me tomo tres mezcales, mañana la voy a apagar del estómago. Pero me la va a pasar muy bien. Entonces, ¿qué vale más? Entonces, empiezas a jugar. Pero nos damos el mezcal, nos damos el pastel, no hacemos ejercicio. Entonces, somos una bomba de tiempo. Sí, está claro. Pero también creo que podemos, como dices tú, probar ese bienestar e irnos paso a pasito. Y luego se va a sentir mucho mejor ir al gimnasio que no ir. Comer bien que no comer bien. Te vas a tragar tu pizzota y te va a tronar el sistema y vas a decir, no, ya, perdón. No, y aparte somos culpígenos luego, ¿no? Sí, pero no nos sirve de nada. ¿Estás de acuerdo? Porque volvemos a caer al día siguiente. Dime algo. Cada vez que platico contigo me preguntan en redes sociales en dónde busco a JJ. ¿Das nada más coaching one on one? ¿Sigues dando tus cursos que dabas de bienestar y felicidad? Sí. ¿Cómo lo estás manejando? Tengo ahorita mis redes sociales, Juan Jerónimo JJ, en Facebook e Instagram. Y ahorita tengo un curso en línea que se llama Felicidad y Bienestar. Te metes a felicidadibienestar.com y ahí puedes comprar este curso donde vamos a hablar de nutrición, de meditación, de trabajo emocional, cómo, qué es lo que nos compone como seres humanos y cómo balancear cada una de esas áreas. Va, y ya está grabado, obviamente, ya está arriba este curso. Ya, es una escuelita. Y si la gente quiere, aparte de todo, encontrarte para hacer un seguimiento, es contigo por tus redes. Y mi intención, la intención del coaching o del curso es ahorrarte tiempo. Entonces, no tenerte que esperar a que la vida te dé un trancaso. Bueno, mejor intentémoslo y vamos viendo qué te va funcionando y a lo mejor vas a tener resultados que ibas a tener en seis meses o un año, en un mes o menos, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues ahora sí que la puerta ahí está. Depende de ti tomar esa llavecita que solamente tú tienes guardada muy en tu interior y empezar a abrir para sentirnos mejor, para sentirnos balanceados, para estar más alegres, para estar más plenos. Entonces, no hay que esperar hasta que ese momento de crisis llegue para empezar. Jay, te agradezco tanto que hayas estado con nosotros en Caminos con Luz. Vuelve, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, te quiero. Con gusto, igualmente. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Caminos con Luz. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!